Felicidades, felicidades. 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 Mi amor. Reina, ¿estabas perdida tú? Sí, sí, en mi casa, en mi casa. Vamos a acostumar bien. El año que viene, este año no vaya mejor. Felicidades. 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 Y nosotros, Radio C Gracias, Damos Muchas felicidades Te desea en este nuevo año Tu emisora de siempre Siva, siempre